Buenos días. He aquí un alcalde incapaz, incapaz de dar solución al conflicto de bomberos. Y lo que es más grave, si se ha preocupado de leer toda la documentación que le hemos enviado, es usted un irresponsable por no darle solución. Otra cosa sería que esa documentación no le llegue y se pierda por el camino. Esto que estoy diciendo aquí y ahora no es ni una fake news. Y le puedo confirmar que hay documentos registrados que han desaparecido y no han llegado a su destino, es decir, a su despacho. ¿Sabe usted realmente la problemática de bomberos o solo sabe lo que le cuenta? ¿Qué le va a contar su director de personal? ¿O la jefatura de bomberos? ¿O el consejal de seguridad? Si su puesto está en sus manos, señor alcalde. Les recuerdo que el señor Cortés tuvo en su mano solucionar el conflicto de bomberos y su inmediato inferior lo desautorizó. El triángulo de las Bermudas, consejal, director y jefatura tienen el norte perdido. Siguen sin organizar el servicio. Continúa incumpliendo el decreto de huelga constantemente, sacando circulares a zurda y paralizando la negociación del reglamento y alargando una negociación que se hace eterna o inútil. Hablando de negociación, aún recuerdo cuando se nos remitía la negociación colectiva para dar solución al conflicto. Dieciséis meses después, continuamos en el mismo sitio. Un reglamento con reuniones inútiles y sin avances. Una reclasificación a tres años. ¿A tres años? Pero si eso mismo ya se venía en la negociación del año 2013 y no la han cumplido. ¿Piensa usted que después de dos años y medio de conflicto vamos a creer en sus falsas promesas? Pues, sí, la frase, si quiere. Hay ofertadas veinte plazas de bomberos, curiosamente sacadas en campaña electoral. ¿Sabía usted que esas plazas son las jubilaciones del año 2016 y 2017? Pues, mire usted, en el 2018 se han jubilado veinte bomberos más. Y en el 2019 serán trece, haciendo un total de cincuenta y tres jubilaciones. Si dentro de un año, con suerte, entran esos veinte bomberos que están ofertados, ya habrá jubilaciones acumuladas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Haciendo un total de cincuenta y tres jubilaciones, de las que se cubrirán solo veinte. Estaremos treinta y tres bomberos peor que hoy día. Bien, esa es la fabulosa política de personal que lleva su director de personal, la jefatura del servicio y el señor Carlos Conde, que tiene la auricular y no me está escuchando. Que siempre ha permanecido inmune a este conflicto y, evidentemente, tiene mucha responsabilidad de ello. Para terminar, solo espero que la próxima vez que me dirija usted no sea de frente, sino de perfil. Hoy día 30 de abril, señal de que estará en la oposición, donde los ciudadanos lo van a poner por su nefasta ejección en el área de seguridad. Y un último apunte. Interesante día para poner el último pleno de la legislatura, el último pleno como alcalde. Hoy día 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. El jazz es una música con una base musical donde los músicos van improvisando, igual que su política y la organización del servicio de bomberos. Buenos días. Gracias. Gracias.